Vamos a hacerlo más fuerte porque Él se le merece Levanta tus manos, levanta esa mirada hacia el Padre Dile Señor gracias por lo bueno que ha sido Tú eres asombroso, no nos cansamos de ver tu gloria nunca Creemos en tus milagros, creemos en ti Señor Porque te hemos visto Señor Yo he visto tu fidelidad en mí Y he visto cosas que no comprendí Hay belleza en lo que no puedo entender Cristo eres tú, Cristo eres tú Creo que eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Por lo que te he visto hacer Cómo no voy a creer Eres asombroso Dios Tus amas por amor Tus milagros puedo ver Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Con mis manos yo no puedo revivir Pero en tu nombre hay resurrección aquí Toda gloria al que tiene el poder Cristo eres tú, Cristo eres tú Cristo eres tú Cristo eres tú Cristo eres tú Cómo no voy a creer Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Tus milagros puedo ver Tus milagros puedo ver Cómo no voy a creer Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Por lo que te he visto hacer Cómo no voy a creer Eres asombroso Dios Tus amas por amor Tus milagros puedo ver Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Por lo que te he visto hacer Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Cómo no voy a creer Tus milagros puedo ver Cómo no voy a creer Yo creo Yo creo Yo creo En Dios imposible Vi el cáncer ser sanado Vi al muerto resucitado No me digas que él no puede No me digas que él no puede No me digas que él no puede He visto restaurar el cuerpo Y dar renovación mental No me digas que él no puede No me digas que él no puede Y familias restauradas Y los prodigos volver No me digas que él no puede No me digas que él no puede He visto almas liberadas Y cadenas vi romper No me digas que él no puede No me digas que él no puede Vi el cáncer ser sanado Vi al muerto resucitado No me digas que él no puede No me digas que él no puede No me digas que él no puede He visto restaurar el cuerpo Y la renovación mental No me digas que él no puede 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 He visto almas liberadas No me digas que no puede No me digas que no puede Soy un gran avivamiento Y un ensayar de salvación No me digas que no puede No me digas que no puede Eremos todo en las naciones Como nunca existen No me digas que no puede Y yo sé que lo hará Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso Dios Y tú sabes por qué Tus miradas puedo ver Como no voy a creer Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso Dios Si tú sabes por amor Tus miradas puedo ver Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Yo creo Yo creo Yo creo Estamos en este día Todo aquello que te está robando Tu paz Todo aquello que ha quitado Tu gusto Todo aquello que ha quitado Esa sonrisa en tu rostro Hoy deposita entre los brazos Dios del Padre Tu inseguridad Tu preocupación Hoy deposita Las delante del Señor Cansada estoy Pero yo sé que tú Me fortaleces Sé que tú Te glorificas En mi debilidad Tú te exaltas Y aunque ya no pueda más Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo